Música 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 Estamos en el mítico estadio de Huracán, en el segundo piso, en el gimnasio Oscar Natalio Ringo Bonavena, hablando con Gonzalo Basile. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ¿entrenar acá desde cuándo? Y bueno, toda mi carrera de profesional, hasta la última pelea de amateur, que vine de Montegrande, me trajeron acá al gimnasio de Huracán con mi actual técnico Oscar Trota. Y bueno, toda mi carrera hasta ahora, las 54 peleas de profesional que tengo, la hice acá en este gimnasio. ¿Cómo empezó Gonzalo cruzando algunos guantes en este gimnasio? Bueno, empezamos mal, porque me acuerdo que debutamos como profesional contra Món Nordial, el gran pegador. Y bueno, pierdo la primera pelea por nocavo en el segundo round. Así que bueno, un debut, ¿no es cierto? No esperado. Pero bueno, después de ahí tomando conciencia que arriba de un ring más que eso no me iba a pasar, que ya había conocido lo que era lo peor que te puede pasar dentro de un cuadrilátero. Y bueno, superando esa espina y bueno, y de ahí arrancando a hacer toda la carrera de ahí para adelante. Sería lindo empezar a recorrer lo que es la vida de Gonzalo Basile desde su primer pelea con una derrota hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la proyección? Bueno, fuimos peleando con varios rivales. Después de la pelea esa, la segunda pelea, como habíamos perdido, nos llevan para pelear de punto contra Sebastián Ceballos, un boxeador que actualmente está ranqueado en el ranking argentino sin número tercero, cuarto. Él venía de todos los logros amateurs, de medalla olímpica, panamericana, mundial juvenil. Y bueno, me llevaban a mí, como había perdido por nocavo en el segundo round, para perder en casero. Y bueno, ahí ganamos por punto, ando el batacazo. Así que bueno, ahí empezamos a hacer peleita tras peleita. Y bueno, hasta hoy que tenemos, bueno, dos de los tres cinturones que teníamos. Como en la última pelea, bueno, perdí el título. Así que bueno, no creo que estemos haciendo una mala carrera. Desde lo técnico, con la evolución, con el cambio de entrenador, con el ingreso de Carlos, ¿en qué fue mejorando el trabajo de Gonzalo Basile? No, mirá, ahora bueno, después de la última pelea, que todos saben que perdí, bueno, un manazo que me comí en el primer round, que estuve, bueno, no me quebré la pierna casualidad, me hice un esguince, y estuve parado haciendo kinesiología. Después justo me agarró la fiesta, ¿no es cierto? Así que empecé a entrenar justo la primera semana después de la fiesta. Pero bueno, contento, porque estoy nueve kilos abajo de la última pelea. Y bueno, estoy con ganas de aparecer, con un cambio, ¿no es cierto? Bueno, tratando de limar imperfecturas que tuvimos, ¿no es cierto? Por ahí la mano baja, ¿me entendés? Un rival que era alto y que pegaba fuerte, y nos descuidamos un poco. Así que con ganas de aparecer para poder darle, o devolverle, ¿no?, al gremio, al sindicato, todo lo que hace por los deportistas. Por eso por ahí uno se siente mal cuando sufre una derrota, por ahí, en lo personal, pero aparte por ahí porque creo que nosotros le debemos mucho, ¿no es cierto?, a lo que hace el gremio, el sindicato, por nosotros, que es darnos todo el apoyo incondicional. Así que lo menos que por ahí podemos devolverle con una victoria o con un triunfo, un título, arriba de un cuadrilátero. Así que por eso yo quiero revertir ese último resultado y ir por la revancha ante el brasilero mismo que me ganó para mediados de año. Dicen que cuando uno toca la lona es cuando necesita el apoyo del club, del gremio, de los dirigentes. Me parece que eso lo tuviste con creces. No, yo la verdad que sí, la verdad que, bueno, iba al sindicato y, bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona, dale para adelante, son cosas que pasan, en esta categoría más, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, las cuatro peleas que yo tengo fueron así, o sea, yo nunca perdí porque rehusé a la pelea o me escapaba o me hice el otro, hay muchos rivales que me entendés, por ahí sí, pero vos no peleás con nadie. Y, bueno, después terminan peleando con los mismos rivales que nosotros peleamos, los mismos que están en mi categoría. O sea, pero yo las veces que perdí fueron porque, bueno, me han metido un manazo contundente y me han contado hasta pasando los 10, y bueno, y las veces que he ganado por puntos, gané de pie o por nocao, pero creo que trato de nunca ir a latero, lo poco, lo mínimo que tengo, lo dejo todavía arriba por lo que represento y por la ropa con la cual subo a pelear, que es la del sindicato de camioneros, Moyano Conducción. Bueno, la categoría está complicada para poder acceder a un título del mundo, al FEDE Latín, bueno, ya lo has conseguido. Ahora digo, para llegar a un plano un poco más alto, ¿te sentís capacitado? Y mirá, todo es cuestión de, a veces, de un llamado telefónico. Yo estaba dentro de los 15 del mundo, fui a subir al 14, al 13 hasta llegar al número 12, no tuvimos un llamado, por ahí, viste, se le ocurre a los que están arriba cuando tienen esa pelea opcional, me tendría a llamarte porque vos estás abajo y quieren probarte. Es todo cuestión de suerte. Yo creo que si tuviese esa oportunidad o ese llamado, creo que dejaría la vida ahí arriba para jugarme a, bueno, a ganar el cinturón, ¿no es cierto? Yo creo que con, bueno, nada es imposible, ¿no es cierto? Con lo que ha demostrado el compañero que tenemos, Luis Lazarte, como campeón del mundo, con sus seis intentos mundialistas, que ha perdido hasta el último que lo ganó, con su edad que tiene, es, bueno, perseverar, entrenar, cuidarse y, bueno, y hasta que le llegue la hora a uno y dejar todavía arriba. Desde lo deportivo, ¿en qué punto de la vida está Gonzalo Basile? Mirá, yo, la verdad que creo que tengo para rato, tengo que irte para rato, no me siento golpeado, estoy sano, trato de cuidarme, no tengo vicios malos que vayan en contra del deporte, tenemos la suerte de poder descansar lo que tenemos que descansar gracias al apoyo que tenemos del sindicato, de entrenar los turnos que tenemos que entrenar, así que yo creo que Patón en esta categoría va a ir para rato. La última, ¿qué se viene para este año? Y bueno, te vuelvo a repetir, con mucha gana de reaparecer, con otros cambios, con cambio de Quiro, con cambio de un poquito de técnica, vamos a ver si reaparecemos ahora a principio de marzo, fin de febrero, y bueno, ya te digo, mediado de año quiero devolverle a toda la gente del sindicato la victoria contra el brasilero que me derrotó y me arrebató el cinturón. Desde el club tenés el apoyo, la hinchada te sigue, imagen, bueno, tenés, solamente falta revertir el resultado arriba del cuadrilátero. Sí, la verdad que yo me siento reapoyado por la gente de los camioneros, y bueno, ya es como que soy, no es cierto, como decís vos, y más gente tengo porque ya me identifican cuando voy a los consultorios, cuando ando por el sindicato, cuando voy al camping, todos se quieren sacar fotos, autógrafos, Patón, el voceador, loco, te vimos en una tele, así que la verdad que me siento muy apoyado y bastante querido por la gente del sindicato de camioneros, y bueno, desde arriba, desde la dirigencia de Hugo Moyano, Pablo Moyano, y todos los que siguen para abajo, la verdad que agradecido infinitamente, porque sí, siento que tengo el apoyo incondicional, del club también, todos los chicos de la Secretaría de Deportes, Pobalito, Checho, cuando necesitamos algo siempre están, así que bueno, agradecido infinitamente a ustedes mismos que son parte también del gremio, haciendo el programa, que se interesan por sacarlos nosotros al aire, de interesarse un poquito en la vida nuestra, así que reagradecido de parte mía. Gonzalo, a seguir adelante, chau campeón. Muchas gracias, Daniel, saludos a toda la familia camionera. ¡Gracias!